Hola, soy Carmen, me acompañan Puerto y Pepe. Somos el equipo de dirección del máster de economía de la salud y dirección de organizaciones sanitarias. Queremos presentar esta actividad tan interesante y animaros a realizarla en la próxima edición que empezará pronto. La gestión de nuestros hospitales y de nuestros centros de salud requieren de la dedicación plena de sus profesionales directivos para afrontar los retos que se presentan a diario. Este máster os va a dar la oportunidad de distanciaros en momentos puntuales de esa vorágine diaria de vuestra vida profesional y os va a acercar de nuevo a los marcos metodológicos y conceptuales de la economía de la salud, lo que ayudará enormemente a mejorar vuestras competencias profesionales. Desde el año 2000 han sido 10 ediciones y 270 alumnos. Hemos adaptado el máster al Espacio Europeo de Educación Superior. Un alto porcentaje de nuestros alumnos recién graduados han obtenido puestos de técnico y en la dirección de centros sanitarios a nivel autonómico y nacional. Si quieres desarrollar tu actividad profesional y humana en las organizaciones más complejas que existen. Si valoras compartir 16 meses de tu vida con otras compañeras y compañeros en un esfuerzo individual y colectivo en busca de la excelencia. Si crees apasionante estar en primera línea, liderar la revolución tecnológica en el sistema sanitario. Y si en definitiva aspiras a darle significado a tu futuro profesional, gestionando organizaciones que producen salud, nos protegen de la enfermedad y nos cuidan en cada etapa de nuestra vida, si ese es tu caso, anímate. Recuerda que un largo viaje empieza con un solo paso. Otras personas que han realizado anteriormente este máster van a contaros su experiencia y recomendaros por qué hacerlo vosotros en esta ocasión. Me permitió trabajar en el ámbito de la economía y de la gestión sanitaria. El equipo docente multidisciplinar y profesional es magnífico. Recomiendo sin duda la realización de este máster por la experiencia teórica y la aplicabilidad práctica del mismo. Algunos profesores que han participado en anteriores ediciones van a recomendarnos por qué tenemos que hacerlo y qué es lo que os va a aportar. Y yo lo recomendaría no solo para los que ya trabajan en el sector, sino también para jóvenes recién titulados que quieran especializarse en este campo apasionante y con tantas posibilidades de empleo de calidad. Bien, pues voy a recomendar fundamentalmente a dos tipos de personas. A uno, los que acabáis incorporados a la gestión desde la clínica. Y por otro lado, a los jóvenes, al futuro. Pero sin duda alguna un máster como este da una magnífica oportunidad para profundizar en conocimientos que son imprescindibles para gestionar organizaciones sanitarias. Gracias por ver el video.